pero también venezolano ya habrá banderas de molleja y ver ha sido llegado yo no soy tan bruta yo decía comprado un poquito no más pero por lo menos como vaya entonces tenemos veamos chistín chiste y me da permiso por favor para ver los ingredientes medio cama no pongan la cara que te va a dar la cara otra vez 1 2 3 vaya este tenemos por acá listo esto esto fue un desastre esto no sirve y esto lo podemos hacer en topo y yo mire esto no sirve lo podemos hacer con topo y yo y hagamos nuevo nuevo guineo vaya 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 entonces con una cuchara sáquelo por favor a una bandejita de esta vez para tenerlo y aparte y entonces tenemos la cuyo ya eso no sirve la ama esto es muy anteliciano también me gusta de negro la manzana la uva en la piña el mango el aguacate y la fresa que parece entomatada esto hay tenemos por aquí el hígado y abajo la molleja vaya qué más nos va a faltar no creo que pero no es que lo hicieron es que quien cree que lo hizo y quien cree que hizo el lo que el guineo también así las dos gemelas mire lo que pasa que fue porque ustedes me dijeron que tanto ya no hay más fresa y eso tenemos licuado también también no hay leche choco banano no hay leche 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 no dijo camara no dijo camara no 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 escuché para mí del mal me quiere hacer mira y eso ahí que van a hacer ese va a ser como el quesillo de todos estos de lo dulce calidad hija o sea nosotros no andamos con babosada nosotros solo hacemos cosas de calidad dijo que maron estaba enfrente es que no pegue le pegan y aprendí y y y y dijo no está bien no había pegado no se daba cuenta que también estaba en el mejor porque vos no ha hablado nada en estos vídeos y ella está hablando ya dio cuenta de la cocina no porque así sería chacalín y sería pescado aparte le pregunto porque también igual igual manera le da un sabor quien se carga el gineo porque esto no sirve lo que es yo lo hago si quieres con jabón yo digo que el gineo que no vaya tan ahogado me estaba llamando pero si es rica el hl si le pegaste duro la chúa dijo que le va a ser que no tener valor en cámara no tener valor porque sabes que te van a decir que niña más cochina me critican que no tienen la mano en las comidas yo no las meto porque mucho se me critiquen la mexicana es otra delicada no es que te critiquen sino que nos critiquen no se la miva como todo me tengo la mano pero al final no digo que nosotros lo vamos a comer no es mentira pero con los dedos uno se come y las cosas salen más ricas vayan con el contenedor hola ya no ya no hay bueno si que lo puedo hacer yo pero primero que dicen no agarre aquí meta si va a meter el dedo pero ahí nada y el bote es mío va que está bueno así no no así como va que le vamos quitando los pelitos y la espina la cabeza también la cola también la cola también la cola también sí también dos veces dijo camarón vaya camarón mire camarón uno dos tres cuatro dos por cada parranda dos por cada parranda no le dejamos la cabeza para que le dé el sabor pero no es que lo que tiene dentro del poesino que lleva el saqueo de él que estaba así como este ve así ve pero este este está muy grande para dejarlo o sea es probar nomás es limpiarse los dedos nomás así vaya no te da asco y a la gente que se está viendo el asco si le da asco ni modo hijo sos una cochina no 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 es que me voy a llenar y quiero probar la pupusa también no 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 agarre un dinero es pero estos hijos vaya banana pues en el papel de los peles los peles lo ahora agarra lo con la mano y le hace así como que el frijol es el licuado va a ser yo como dijo camarón uno dos tres que no pega les pega no me mire que te voy a dar en la cara otra vez no pongan la mano uno dos ya que le quitas a maña decir camarón tan vaya así papá así con la mano así cabal pero como después te pasaste no es que mire lo que pasa es que me dijeron pues ya pero el problema fue que no me explicaron como aquí un poquito más papá y la aguanta de lo de abajo que estaba de cuadritos todavía la aguanta un poquito más que quede así como esto me voy a explicar así como como esto mire tampoco pasarse así como este pedazo pero así ve así ve así ve así ve ya 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 no sé cómo funciona tampoco así cabal un olor bien rico se viene de la presidencia y para después chuparme la mano la papa eh a mí aquella ya no sirvió cuál el 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 que había hecho de ayer no eso eso era el agua ya de guineón no sirve vamos a hacer licuados si eso sí así voy a voy a voy a conseguir una caja de leche aquí en playita de la de cajita ya 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 papá ya papá me he visto pues este nomás te estriparlo un poquito me voy por aquí ve si los que están cuadrados me voy por aquí ah no puedo ir a comprar leche porfa ahí ahí la agueta la gaveta la gaveta ajá pero mejor anda mega y traerte no pero es que el lunes pasa la salud ya un medio galón medio 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 pero no sé si hoy el sábado está abierto si va a estar abierto el día si porque no me va a hacer mucho me da a mí si aquí me iba a ir por aquí en mi casa en mi tabero es que no va en la moto más rápido y va a irse y billo no va a ir de la guita porque de leche no es lo mismo de caja no es lo mismo que de porque no se hace manjar de la leche y pues en la vez más mire yo puedo usar de manjar mire yo puedo manejar y le doy una idea para que la leche pupusas de manjar pupusas de manjar de manjar y de que manjar de manjar de lo que ocupan para empenadas para empenadas de manjar y de plátano el plátano como está bien duro lo que vamos a hacer como que lo vamos a hacer como como que para empanadas lo vamos a zancochar así en youtube y después que ya esté así lo vamos a creer así como esto ya va chico aquí hay un plátano cuántos no sé espérenme no mire usted nunca me dejó a mí mire cuando ahora sí ya estuvo lo del puré de papas por ejemplo mire ya estuvo el de papas ah mire esto ahora está rico no entiende usted que el loroco es lo más común que va a todo si a esto ya le echó lo rojo que cree que se le siente el sabor se le siente a lo rojo el sabor del perro lo mató ya entonces cómo vamos a sentir el sabor del perro pero para que vea arriba así 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 exactamente y esto también vamos a hacer de eso ah pensemos pero hay que pasar todo por allá está listo ya va a te pasemos una mesa de esta o allá de esa blanca vacina y también me traje papelillo pero el papelillo común para hacer de eso por eso pinaca también es común no 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 es que eso común hijo y usted sabe que son pupusas locas ay también pupus ah oh my god estamos hablando de cosas que no son comunes sabe de qué podemos hacer para que de la misión usted ahorita hojas de jocote vaya a traer hojas de jocote y hacemos de hojas de jocote eso no es común papá eso no es común Julio puede ir a traer hojas de jocote porfa por qué no me da misiones pues yo a la hoja de jocote ajá y Julio vaya a cortar por qué no me da misiones así a mí porque una cosa es misionero y otra cosa es ser huevón e irse para allá porque no quiere estar aquí vaya gracias a dios de carne deshilada con huevo ¿qué es esto? ¿qué es esto? camote 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 y vamos a hacer de camote pues y de yuca por lo visto yo le quería un servicio porque pero vemos que hay unas partes que están como muy grandes para pupusas como esta dura está muy largos pero está bien que vaya tomó el sabor de que parte sirena 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 estás ahí y gracias falta eso ah